La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dio a conocer que este próximo miércoles 2 de agosto arribarán a Durango tres menores que fueron retirados de su familia en Tijuana, Baja California. Y es que a los padres de estos niños de origen duranguense y residentes de aquella zona del país se les detectó por parte del DIF de Tijuana omisión de cuidados en sus hijos, toda vez que son adictos a las drogas y los obligaban a trabajar. Los niños cuentan con 4, 6 y 7 años de edad. Estamos por recibir nosotros el miércoles tres niños de Tijuana, que allá los recibió la autoridad, estuvieron en casa hogar. Después de la investigación se identifica que la omisión de cuidados por parte de los padres era altamente dañina y perjudicial para los niños, los retiene casa hogar y el miércoles en la madrugada aquí llegan y se los vamos a entregar a la abuela. Los padres consumen y los padres los traían pidiendo en la calle, pidiendo apoyo, limosna. El traslado será aéreo en un trabajo conjunto del DIF Tijuana y Durango. Una vez que los niños lleguen serán entregados a su abuela materna. Sin embargo, la tarea de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes será dar seguimiento a la adaptación de los menores con su familiar, además de que se les proporcionará ayuda con alimentación y su integración a la actividad educativa. Solo le digo que felizmente el miércoles en el avión nos llegan y vamos a entregárselos a la abuela, a la familia extensa que los va a recibir. Esa es la práctica que hacemos, que todo mundo tengamos muy claro que lo ideal no es casa hogar, lo ideal es que si no es con su mamá, con su papá y si no con su abuela, materna, paterna o abuelo o tío, un familiar con quien comparte el ADN, porque ustedes y nosotros todos sabemos la importancia de estar con familia. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.